Buenas tardes, hoy es 23 de junio, Día del Padre. Quiero desearles a todos los papás que estén pasando muy bien, que estén disfrutando. Creo que a medida que va pasando el tiempo, creo que los seres humanos nos vamos volviendo más vulnerables, más expresivos, porque normalmente siempre se celebra solo el Día de la Madre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Amistad, pero el Día del Padre como que había estado olvidadizo. Pero hoy en día creo que nos están dando mucho más empuje y yo creo que es digno de admirar y valorar a esos excelentes padres. Yo conozco muy buenos padres. Este video quiero dedicárselo a alguien familiar, que es un primo hermano mío, llamado Bayardo Domingo, Gillo. Gillo es un primo, es un muchacho que ha llevado una vida dura porque ha sido un muchacho bien trabajador. Y bueno, ha tenido una vida bien complicada, sin embargo tiene un don y su don más lindo que tiene es ser padre. Increíblemente aquel padre que cambia de ahí, pero el padre que carga a su niña, es que tendrían que verlo para saber de lo que estoy hablando. Y le dedico a él con mucho amor a este video. Pero hoy voy a hablar sobre mi persona. Por ejemplo, el día de hoy estaba analizando. Yo ya tengo un año y un poquito más de estar haciendo videitos. Videos personales, videos para desestresarme, videos que todo el mundo sabe cuál es el objetivo. Y sin embargo, soy muy querida, muy querida. Y recibo mucho, mucho cariño de las personas. Increíblemente. Ahorita estaba registrando mi gestor de video y observaba que me han visto 23.894 veces. Y eso te lo digo a usted, papá. El padre que me negaste, el padre que no estuviste presente, el padre que quizás deseaste que yo no naciera, el padre que quizás no quisiste que yo viniera al mundo, el que nunca apoyaste a mi madre. Pero yo no te guardo rencor. Te llegué a conocer ya adulta, adulta y ya bien adulta. Yo no sabía ni cómo era la cara de mi papá. Tengo una historia, una historia muy interesante de contar porque... Es sorprendente, pero voy a omitir alguna parte de la historia por respeto a mi madre, por respeto a ellos mismos, a mi padre. Porque sé fácil decir mi hija cuando ya sos grande y educada. Pero cuando sos una niña ni tan siquiera te das cuenta si tu hija necesita para algo. Yo le doy gracias a Dios que con mi madre no me hizo falta nada. Todo lo tuve con ella. El cuido, la educación, mi alimentación, mi preparación. Todos los días del mundo tuve a mi madre al lado y no necesité de la figura paterna. Y sin embargo, no te guardo rencor. Yo pienso que esta fue la historia que me tocó vivir. Esta es la María José que soy. Es la María José que me formó, Doña Grech y Sosa, mi madre. No juzgo a nadie, no me gusta juzgar mucho menos a mi madre. Mi madre siempre dice que es una reina. Todas las decisiones que habrá tomado mi madre en su juventud, toditita, desde jovencita, desde que yo era una adolescente, sin saber lo que era la vida. Yo siempre respeté la vida de mi madre. Quizás ya hoy adulta es que como hoy tengo la oportunidad de dejar plasmado mi pensar y mi sentir. Sí, a veces es triste cuando tenés, sos una persona que no te das ni cuenta, no sabes ni en realidad quién es tu verdadero papá. No es posible que un ser humano se muera y no te des cuenta quién es tu verdadero papá. Hoy en día existe el ADN, pero bueno, dije que voy a omitir parte de la historia, ¿por qué? Por respeto. Pero sí se me es increíble cuántas cosas yo como mujer, como muchacho, como persona, me han pasado. Si esto me tocó vivir, ni modo. A mi esposo, quiero desearte un feliz día del Padre también. Increíblemente. Mi esposo ya es papá. Feliz día del Padre. María José. Feliz día del Padre.